Es evidente que las orcas son animales muy complejos a nivel cognitivo y social, y esto es algo que también hemos visto en un estudio que desarrollamos desde la Fundación Loro Parque para estudiar por primera vez la estructura de personalidad de un cetáceo. El estudio fue realizado con 24 orcas alojadas aquí, en Loro Parque, también en Seawall Orlando y en Seawall San Diego, y para obtener la estructura de personalidad de la especie lo que hicimos fue que utilizaron un cuestionario que evaluaron 58 cuidadores de estas orcas y que estaba compuesto por 38 adjetivos. Aquellos cuidadores que evaluaron este cuestionario conocían a los animales de estudio desde hacía muchos años, de hecho la media de contacto que habían tenido con los animales era de unos 8 años de contacto con ellos. Evidentemente, si tengo una serie de cuidadores que conocen muy bien a los sujetos de estudio, me pueden evaluar una serie de adjetivos más amplio que el número de adjetivos que se puedan evaluar con animales que están en la naturaleza. Fundamentalmente en la naturaleza podríamos medir cosas como la valentía, y fundamentalmente en base a conductas que realicen esos animales cuando salgan a la superficie a respirar. En cambio, bajo condiciones de cuidado humano, el número de adjetivos que puedo obtener es mucho mayor, y así la estructura de personalidad de la especie va a ser mucho más clara. Hemos sido capaces incluso de valorar adjetivos como la empatía, con lo cual este tipo de estudios que realizamos en general con animales bajo cuidado humanos va a ser mucho más preciso de cara a obtención de la estructura de personalidad que aquellos que podamos obtener en libertad. Lo que obtuvimos fue que la estructura de personalidad de las orcas está compuesta por cuatro factores que son extraversión, dominancia, un factor combinado de responsabilidad y amabilidad, y un cuarto factor de prudencia. Curiosamente, tres de estos cuatro factores coinciden con lo que habíamos obtenido para chimpancés, con lo cual al final lo que estamos viendo es que la estructura de personalidad de las orcas y la de los chimpancés es muy parecida, y esto al final lo que nos puede estar indicando es una posible convergencia evolutiva. Tenemos que tener en cuenta que primates y cetáceos, en este caso chimpancés y orcas, se separaron hace mínimo 90 millones de años, es decir, la distancia evolutiva es muy grande, pero a pesar de toda esa distancia evolutiva sí que encontramos que primates y cetáceos tienen una serie de similitudes, por ejemplo, a nivel de cooperación, también a nivel de transmisión cultural, tanto sea en técnicas de caza como en transmisión de dialectos y vocalizaciones, o incluso en la propia estructura social compleja, que presentan en este caso algunas comunidades de orcas y animales como los chimpancés, que tienen estructuras sociales que se conocen como fisión-fusión, que son muy fluctuantes y que están ligadas a animales con elevadas complejidades cognitivas. Este estudio al final lo que evidencia es, de nuevo, la complejidad cognitiva que vemos en especies como las orcas, y creo que es importante también destacar la importancia de poder disponer de animales bajo cuidado humano y con condiciones controladas para poder desarrollar este tipo de investigaciones.